Hoy recuerdo el día que te conocí En ese instante me enamoré de ti Bellos momentos que no puedo olvidar Fuiste cambiando y nunca entendí Tú me quemabas y yo creyendo en ti Porque tuviste mi amor que traicionar Vete para Que buena Vete Traicionera Vete Jugadora Vete Yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Vete para Que buena Vete Traicionera Vete Jugadora Vete Yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Tú eres de loco Ya me te vas a vender Puedo venir jurar Vivo la guerra sin ir al Tú no te estás portando bien Tú te estás portando mal Ya que te parte mal Que me es la principal No te voy a llorar Te voy a alargar So Tú 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 Vete para Ahora me contigo que andas por ahí Que vives triste porque estás sin mí Que ya no quiero contigo regresar Tú te lo gustaste y eso es así Nunca valoraste lo que yo quería Que ya no quiero contigo regresar Vete para Que mona Vete Chancho que era Vete Jugadora Vete Yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Es que la leve la temer Por ese capito no quieres ni verte Es que la leve la temer Si tú eres la reina de todo lo que me Es que la leve la temer Y donde se me haces saco la M Es que la leve la temer Por ese capito no quieres ni verte Que mona Vete Chancho que era Vete Jugadora Vete Yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Vete para Que mona Vete Chancho que era Vete Jugadora Vete Yo no quiero ni verte Que ya no quiero Contigo regresar Que yo te quiero más Esto ya no puede ser Te amo Ya no te quiero ni ver Yo te quiero más Yo ya tengo otra mujer Que me quiere a mí Que me adora a mí Yo te quiero más Esto ya no puede ser Te amo Ya no te quiero ni ver Yo te quiero más Yo ya tengo otra mujer Que me quiere a mí Que me adora a mí Ya tú sabes quiénes son Flecha y el predicador Ya tú sabes quiénes son Ya tú sabes quiénes son Rinfantamin attack Con el comando Tiburo Principal, principal Y el comando Tiburo Yo ya no te quiero más Yo ya no te quiero más Yo ya no te quiero más Funtamin attack